¡Buenas, buenas, buenas, señores! Señores, este es el round robin de El Beat Radio Show. Señores, gracias a este pequeño juguito que tenemos por aquí. Y sabroso, refrescante y natural. Mi doña, mi doña, señores. Totalmente natural. Yo soy Tim Doña, a propósito. ¿Cómo es? ¿Tú eres qué? Sí, Tim Doña. El colágeno de los Minas me llama. ¿Cuál es que te gusta? ¿El de limón? El de limón. A mí me gusta el de naranja. Él se está haciendo promoción. El colágeno me llama. Pero es mi doña, cuidado. Claro, oye. Nosotros somos cinco y yo nada más veo tres aquí. Vamos a matar aquí. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué pasó, Ruz? Buen día. Señores, tenemos contenido caliente para ustedes. Y es interesante que cómo han acontecido las cosas en las grandes ligas. El fruto. Pero voy a empezar realmente con unas informaciones de la Liga Invernal Dominicana. Y es que ya hubo, ya hay dedicatoria de la Liga Invernal Dominicana, de la Lidon 2024-2025. Ya es a la memoria de José León Asensio, muchacho, ¿eh? Sí, sí. Un gran empresario. Un gran empresario realmente. Lamentamos realmente el fallecimiento de esa gran persona. Y la Liga Invernal Dominicana hizo esta dedicatoria a su persona. A través del tiempo, sabemos que ha sido empresario de la cervecería nacional dominicana y hasta 1993 mantuvo ese cargo. Y ese mismo año se hizo, ocupó la presidencia del grupo León Jiménez. Y conjunto con sus hermanos, llevó su legado. Llevó el legado de esa gran empresa de diferentes productos como el tabaco, cigarrillos, bebidas, ron, etc. En cuanto a todo eso, realmente es interesante de que la Liga Invernal Dominicana haga este tipo de reconocimiento a la memoria de José León Asensio. Y también en el deporte, en el 2020, señores, el pabellón dominicano lo llevó a la inmortalidad como propulsor en los 2020. Para que ustedes vean que también hizo muchos aportes en el deporte dominicano, no solamente en béisbol, también en baloncesto, en motos de velocidad, en muchos aspectos de la República Dominicana. Y también en 1974 fue el mayor de los patrocinios de la decimosegunda versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hizo en ese año. Para que ustedes vean que realmente, bien merecido, bien merecido realmente, me siento contento de saber de que esa categoría de personas reciba ese mérito, señores, así que ustedes saben. Vámonos con lo caliente, vámonos con lo caliente, vámonos con lo caliente. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en Grandes Ligas? Investigaciones, FBI, ¿qué es lo que está pasando? Sencillo. Apuestas ilegales. ¿Dónde? No, esas son suposiciones. ¿Suposiciones? Suposiciones. Pablito, dime. Porque la presunción de inocencia debe llevarte a ti hasta tanto se demuestre lo contrario. Pero, Pablito, por consecuencia de eso han salido muchas otras cosas más. Sí, pero es que es así, hay una cosa que arrastra a la otra. Mire, ya a nivel público, uno se concentraría más en el señor Bisuhara y sus falsedades, porque se le hizo una investigación tipo Nuria, ¿verdad? O sea, no, el FBI, el FBI está investigando la casa de apuestas y se encontró con las transferencias. Tropezó con esa aproximada. Exacto, se encontró con la, bueno, según. Supuestamente, supuestamente. Salen directamente desde la cuenta del Nippon Shoji Otani hacia la cuenta de las bancas de apuestas o de la banca de apuestas. Sí, se hizo también de un agente legal. Entonces, ¿cómo es posible que Otani no tenga nada que ver con algo que sale precisamente de su cuenta con destino a la de la banca de apuestas? Pero es que, mi hermano, ¿cómo tú vas a permitir de que tu intérprete maneje tu cuenta de banco? Dime, háblame un chien de eso. No. Tu intérprete manejando tu cuenta de banco, que recientemente en unas declaraciones que hizo Cholio Otani, en una rueda de prensa que, ojo, Paul Lentón lo dijimos fuera de cámara que no permitieron preguntas. Eso fue a declarar. En esa rueda de prensa de hoy, en vez de esclarecer lo que estaba un poco oscuro, lo puso más confuso. Le quitó luz. Y yo voy a decir en palabras textuales de lo que dijo. Ok, ok, dale. Estoy muy triste y sorprendido que alguien de mi confianza me haya hecho esto. Escuchen bien. Alguien de mi confianza. Exacto. Nunca aposté a béisbol ni a otro deporte. Nunca le pedí a nadie que apostara a mi nombre. Nunca usé un intermediario para apostar en deportes. Wow. Y sigue diciendo. Y Pei ha estado robando de mi cuenta y dijo muchas mentiras. Y Pei es el intérprete, ¿no? Exactamente. Nunca acordé pagar sus deudas. Hasta hace solo unos días, no sabía que todo esto estaba pasando. Bueno. Cuando me enteré de ese problema, fue luego del primer juego durante la reunión con el equipo. Él habló en inglés y aunque no tenía un traductor, más o menos me di cuenta de lo que estaba pasando. O sea, ¿entendió? Oh. Entendió. O sea, que él estaba negociando con su gente y como que entendió algo de lo que estaba pasando. Cuando hablamos en el hotel, cara a cara, fue cuando me enteré de su deuda masiva y nunca acordé pagarle nada. Señores, eso es. Ahora, ahí viene pregunta. Ajá. Dale. Ustedes saben cómo están los bancos ahora mismo. O sea, cómo tú haces una transferencia de 100 mil pesos ahora mismo y el banco te notifica, congela esa transferencia hasta que tú no autorices eso. Entonces, ¿cómo esas transferencias de medio millón de dólares? Ustedes saben cómo en Estados Unidos. Tú andas con un billete, tú pagas en un establecimiento con un billete de 100 dólares y a ti te están mirando mal. No. ¿Están pensando que tú estás en algo raro? No, él no se dio cuenta. Entonces, ¿a quién le llegaban las notificaciones de esa transferencia? De esa transferencia. ¿Alguien tiene que verla? Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes, señores. Dale, para darle con Juan. Cuando tú vas ante un juez, hay dos estrados. Hay dos versiones, mínimo. Hemos escuchado la versión. Hay varias verdades. Protectora. Hay una versión protectora. O sea, grandes ligas, Dodgers, desde un principio están protegiendo. Están protegiendo a la clara. No hemos escuchado al otro individuo defenderse. O sea, Ipemizuara todavía no ha dado su versión, porque a él se le acusa. Pero hay que ver si él se defiende o se admite. Esa defensa va a ser difícil. Porque él dijo que... Por todas las mentiras que él ha dicho. Demasiadas. Muy difícil. Ese tema hay que dejar que trabaja. Hay que ver lo que arroja la investigación de MLB. Dime, Celso, dime. No, que él mencionó que tenía un título de una universidad de California. Se investigó. La universidad dijo que no. Que no. Que no había nadie. Exacto. Que había pasado por ahí. Oye eso. Bueno. Pero no se le hizo un filtro a él ni nada para contratarlo. Bueno, no entiendo. Está todo muy confuso. Exacto. Y ustedes quieren saber algo con respecto a él y a Otani. Se conocen desde que tienen 13 años de edad. Ya tú sabes. O sea que... Juan Carlos Bogando, dime. Bueno, él también mencionó también que él había trabajado con Boston. Ah, con Boston. Y con los Yankees. Y con los Yankees también. Y ellos también admitieron que no. Que esa persona tampoco pasó por ahí. Ni siquiera lo han visto en fotos. Así es. Juan. Y entonces, ¿quién es Ipem? Atrápame si puedo. Eso mismo estaba pensando. Ese tema es largo. En el día de hoy se inauguró la primera serie del Caribe Kids. Ok. Entre países como República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Panamá y Nicaragua. En este caso los participantes son jugadores de edades entre 11 y 12 años. O sea, algo que se hace para fortalecer las relaciones deportivas entre países de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. O sea, hoy pudimos ver a República Dominicana participando contra Venezuela, donde le ganamos dos carreras por una. Sí, vi un palo grandísimo por ahí. Pero también perdimos frente a México. Wow. Cuatro carreras por dos. O sea, es el mismo estilo de la serie del Caribe normal, el mismo formato. Oh. Exacto, se van a enfrentar todos contra todos y al final los cuatro mejores se enfrentan en semifinales, igual. Y a nivel de transmisión, para agregar al mismo, se harán con todos los medios que también patrocinaron la serie del Caribe de Miami. O sea, que hay un apoyo muy masivo para eso. Veo algo muy positivo para esos futuros profesionales del béisbol, que van a poder disfrutar de lo que es una serie del Caribe, teniendo de 11 a 12 años. Excelente. Eso lo van preparando para que se vayan formando en ese sentido, para cuando sean ya jugadores estelares, puedan manejar bien el formato de la serie del Caribe. Exactamente. Así es. Señores, también estamos haciendo historia con el opening day. Ah, porque ya va a empezar ya. Sí. Tenemos cinco pitcher abridores para el opening day. Nunca. A pesar de que ya falta poco para que la grande liga empiece, el tema de Choyotani, señores. Sí. De tan fuerte que es el tema, la gente no se da cuenta que ya en poco tiempo empezó a la serie. Realmente ha opacado, realmente. Opacó totalmente todo. Bueno, y opacó hasta el tour que han hecho la MDB. El tour en Seúla ya. Ay, Dios mío. Pero no es por el caso, sino quién está involucrado en el caso. Porque estamos hablando de la figura más potable. La número uno. Entre esos cinco pitchers tenemos a Luis Castillo de Los Marineros, que se enfrentará a Boston. En ese partido habrán dos dominicanos abriendo en el opening day. Excelente. Frambeck Valdés, de Los Astros, va a enfrentar a los Yankees. Freddy Peralta, de Los Cerveceros, versus los Met. Y Brian Bello, de Los Medias Rojas, versus los Marineros. Se ganó esa confianza ese muchacho. Oh, sí. Señores, primera vez en la historia que cinco dominicanos abren en un opening day. Excelente. Muy bien. Y recalcar, recalcar que el máximo abridor en opening day es Juan Marichal, con 10 partidos tiene abriendo en opening day. Muy duro, muy duro. Señores, y hablando de República Dominicana y representantes, también está en los ojos olímpicos. Ah, también, sí. Dime eso ahí. Bueno, que verán, vamos a tratar ahora de hablar de lo que ha logrado el fútbol dominicano realmente. Que ustedes saben que ya desde hace varios años hay una liga dominicana de fútbol que ha trabajado para proyectar más la liga. Que realmente ha hecho que las participaciones de aquí hayan ido a concursos, torneos internacionales. Pero ya en esta ocasión, la República Dominicana tendrá selecciones en dos eventos mundiales. ¿Cómo? Sí, cronológicamente vamos a decir que el primer evento mundial será ahora en los Juegos Olímpicos, que será allá en Francia, en París, Francia. Que se celebrará a partir del 26 de julio hasta el 11 de agosto. En este, el grupo de la selección dominicana competirá en el grupo C, que ya se ha definido ya los equipos. Ah, ya se definieron ya. Sí, bueno, hay uno que queda pendiente, ahora mismo está España y Egipto. Y queda pendiente el subcampeón de la Copa Asiática Sub-23. Excelente, excelente. Que se definirá ya el día 3 de mayo. Que entonces ya ahí estaría el grupo completo. Y cabe destacar que el campeón del año pasado, bueno, del torneo, la Olimpiada pasada, que fue en el 2021, aunque se dice Juegos Olímpicos 2020, que realmente no se jugó por lo de la pandemia. Exacto, sí. Se hizo el 2021, pero el nombre, mercadológicamente, quedó como 2020. En aquella ocasión ganó el equipo de Brasil, precisamente al equipo de España. Bueno, que lo tendremos dentro de ese grupo. Y mi madre. Tenemos a España y a Egipto. Bueno, que ellos dos, en la competencia anterior, estuvieron en el mismo grupo. Ok. Y esos fueron los dos que habían pasado realmente. Excelente. O sea, que ellos serán los dos equipos ya favoritos realmente. Bueno. Pero en esta liga participan, son jugadores Sub-23. O sea, que son jugadores que deben de 23 años o menos. Oh, excelente. Pero te permiten participar tres jugadores que tengan mayor edad. Que por eso ahora, recientemente, se integró un delantero dominico español llamado Junior Firpo, que vino a fortalecer la liga, la selección, e inmediatamente participaron en un torneo amistoso con el equipo de Aruba, venciéndolo bueno en el Cibao FC, 2 por 0. Excelente. Así es. También tenemos otro torneo, que es el que había dicho mundialmente, que es donde la República Dominicana será sede del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Excelente, muy bien. Ese será el primer torneo celebrado de la FIFA aquí en el país. O sea, primer torneo de la FIFA internacional o mundial que se celebra aquí. Y para ellos vinieron, bueno, vinieron los supervisores de ellos a supervisar ya las instalaciones. Fueron al Centro Olímpico Félix Sánchez, al Cibao FC, al Panamericano de San Cristóbal y también al Parque del Este. Pero no fueron antes de los Vargas. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Pues sí, entonces ahí sería donde se escenificarían esos partidos. Que sería ya a partir ya, bueno, vendrán 16 equipos que ya, bueno, el campeón, que es España, también campeón del 2022, viene para acá. Muy bien. Ya en República Dominicana como anfitrión ya está clasificado también. Excelente. Muy bien, muy bien. Así es. Miren, la representación de dominicanos en diferentes deportes realmente se hace notar. Y qué bueno que no solamente en el béisbol, también en el fútbol, que tanto masculino como femenino se hace a nivel mundial. Vamos a pasar ahora al LBA, señores, que ya para terminar casi, casi. Playoff. Y cante. Playoff, señores. Y el play-in. Hay un equipo por ahí, dice, según Pablito, me ha dicho, Pablito. ¿Qué es lo que está pasando con ese play-in? Cuéntame, porque yo no sé qué es lo que le pasa. Miren, en VIA actual. Está en amenaza, sí. No, no, ¿quién dijo? Dime, Pablito. Dime, dime. En VIA actual, tomando como punto de partida la conferencia este, que es la que está más definida. Ok. ¿Por qué? Porque los equipos que están en play-in, dígase, desde la posición 7 hasta la décima, esos equipos, si usted se va a los récords de los últimos 10, como mucho, Chicago y Atlanta, dígase 9 y 10, 9 y 10, perdón, están jugando para 500. Ok. Esos son los que mejor están jugando en play-in. Excelente. En cambio, en el oeste, dígase bien, en el oeste, los cuatro equipos que ocupan el play-in, dígase Sacramento, Dallas, Lakers, Golden State, todos, bueno, a excepción de Golden State, juegan por encima de 500. Y ojo, Sacramento 7-3 en los últimos 10. ¿7-3? Dallas 7-3 en los últimos 10. ¿Qué le pasa a Sacramento? Y Los Ángeles Lakers, con racha de 3 ganados, y siguen porque son los que tienen el mejor calendario. Ok. Porque los equipos que ellos van a enfrentar, en el 75% de los casos, juegan por debajo de 500. Excelente. Es decir que los Lakers, en este último tramo, llevan ventaja lógica. O sea, ventaja a nivel de número, ¿verdad? Los Lakers llevan esa ventaja. Para cruzar sin susto, ojo, a play-offs. A sabienda, a sabienda de que de los equipos que están arriba, el equipo que más se vislumbra a quedar, a seguir bajando, no es Minnesota. Ok. Porque Minnesota ya como que encarriló y de los últimos 10. A pesar de la baja que tuvo, porque tuvo… La baja de Cartown. La baja de Cartown, exactamente. Sin embargo, ellos se han mantenido flotando. Ahora, los que tienen el Big Four, son los que a mí ni se me sorprendería, porque yo digo que es un equipo plumu, con todo respeto. ¿Quién? 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 El equipo más plumu de la historia de la NBA, son los Ángeles Clippers. Oh. Sí, equipo que nunca ha ido a la final, y esta no va a ser la excepción. Bueno. Ah, es personal. Ya lo sentenciaste. ¿Se adelantó? Se adelantó. Sí, y lo reitero, los Ángeles Clippers no van a la final. Ay, mi madre. Si cruzan a playoffs. O sea, ¿tú crees que en Los Ángeles hay un solo equipo? Si cruzan no van a la final. En Los Ángeles hay un solo equipo. Hay en Hollywood, el Stable Center, Ángeles Clippers. Ay, no hay más nadie. ¿Cómo? No hay más nadie. Los Laguneros. Sí, esos son. Interesantes. Te van a llamar de allá. Pienso que... No, porque esto queda grabado ahí. Ey, 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 ey. Esto queda grabado. Vamos a subir eso, Pablito. No te me vayas. Este todavía no se ha definido. Y hay, insisto, un falso play y Golden State Warriors siguen... En batalla. En batalla, pero es que siguen muy arrecontados dependiendo de un hombre. Sí, pero mira, ahí veo que Houston está jugando para 500 y tiene 8 juegos ganados seguidos. 9. Subió, subió, subió. Sí, pero tiene 8 en línea. De 10 tiene 9 ganados. Bueno, exactamente. De los últimos 10. Ya una racha de 8 ganados. Exacto. Tiene razón. Ahí ponen ellos en jaque mate a Golden State Warriors, de hecho. Ah. Ahí ponen ellos a... Exacto. Están a solo un juego de Golden State. Exactamente. O sea que... Están solo a un juego. ¿Quién pasa? O sea que lo están poniendo... ¿Quién pasa? No creo que me estáispa. No creo que me estáispa. Ahí abajo, ahí abajo, o Tani es inocente o es culpable. Ey, ey, ey. De una vez, claro, que lo pongan ahí abajo. Señores, ahora vámonos. Antes de salir del baloncesto, hacer una acotación, el equipo de Los Ángeles Lakers en esta semana, reciente ahora, ayer, lograron encestar por encima de 150 puntos. Sí. Lo cual no lo hacían desde el año 1987, cuando aquel gran equipo de Los Ángeles Lakers con Aracarín Abdul-Jabal, Magic Johnson. Buen dato. ¿Entiendes? Entonces... 150 puntos. Desde 1987 no llegaban a ese nivel. Señores, terminamos ahora con el comentario final de Wellington Jiménez en la velocidad. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. Hay un dato ahí que no le gusta a un amigo. Cerramos aquí, movió con mi doña. ¿Quién fue que perdió? Ey, no, ey. ¿Cómo? Me voy con mi doñita. Se rompió una racha. Sí. Gracias a jugo... Mi doña. Mi doña. Me voy con mi doñita. Tengo de limón aquí. Refrescante y natural, claro. Ese es mi favorito. Ey, ¿cómo? ¿Tu favorito? Ese es mi favorito. El limón, sí. El limón. El limón tiene la peculiaridad. Ajá. Tú nunca... Qué filosofía. Suelta, suelta. Pero es que tú nunca... Tú nunca has tomado un jugo de limón y que... ¿Sabes? No, no. El de Chinor es muy bueno, pero hay un dicho por ahí que... ¿Hay Chinor los que cogean? No, no, no. Ey, ey, bueno, bueno, ya. Dale, 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 dale. Es mentira. Es mentira, güey. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Sí, claro. Yo, de fuera del aire, te voy a decir de dónde vino eso. Ah, ok, claro. Señores, la Fórmula 1, este fin de semana se corrió Fórmula 1 de la buena y este fin de semana se corrió el Gran Premio de Australia en Melbourne, Australia. Un resultado totalmente diferente a lo que todo el mundo estaba esperando, que fuera una otra dupleta más. Ya lleva dos el equipo Red Bull. Se esperaba que fuera una dupleta más del equipo Red Bull, pero en esta ocasión no fue así. Aparentemente los Ferrari han dado un paso adelante, también los McLaren y aparentemente si no es la configuración de la pista, los otros dos equipos aparentemente le pusieron la cara para pelear un poquito con Red Bull. Esta situación, Carlos Sainz y Charles Leclerc lograron el primero y segundo lugar, mientras que ya la escudería McLaren se encargó de ocupar las otras dos posiciones. En la carrera, al inicio de la carrera, salió delante, como fue normal la clasificación, Max Verstappen, pero en la segunda vuelta le fue adelantado, le fue arrebatado su primera posición por Carlos Sainz. Carlos Sainz se mantuvo en primera posición durante tres vueltas, muy cercano de él, se mantuvo Max Verstappen, pero esa cercanía le provocó un sobrecalentamiento de los frenos y le explotó y cogió fuego, candela con todo, el neumático trasero derecho, el cual a la entrada ya a los pit hizo una explosión tremenda. Fue pique el campeón. Y tuvo que nada más que desmontarse de su auto, cinco vueltas y irse a descansar tranquilamente y ver la carrera desde un monitor. Lamentablemente fue así y los Ferrari, señores, veremos en una próxima ocasión cómo se comportan. Pero yo tengo una queja fuerte, 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 fuerte contra la FIA. Señores, la Fórmula 1 es un espectáculo mundial. ¿Cómo puede ser que la FIA no tenga dentro de su reglamento una cláusula que diga que una escudería debe tener un chasis adicional, como todas lo tienen, tienen un chasis adicional para cuando un auto en práctica o en clasificación se accidenta, pueda ser sustituido al día siguiente por otro auto y no corran 19 autos como salieron ahora en esta carrera. Eso no es posible. No es posible. La Fórmula 1 es un espectáculo y yo diría que el mayor espectáculo mundial que hay es la Fórmula 1. No hay ningún otro espectáculo. Por ejemplo, tenemos el Super Bowl, que es una sola vez en el año, ¿verdad? Pero la Fórmula 1, nada más en espectáculo, en pista, hay 400 mil personas en pista. Dios mío. 400 mil personas y por televisión hay alrededor de 80 millones de personas viendo esa carrera. Entonces usted no puede venir por un asunto de presupuesto, una escudería, venir a afear el espectáculo de la Fórmula 1. Eso es imposible. Una queja a mi amigo de aquí, que es el líder aquí de la FIA, Adriano Obreu, Adriano Obreu, hijo, que le exprese esa denuncia, esa queja a la gente de la FIA de allá. Eso no es posible. Eso es inaceptable. Con eso cerramos el tema de hoy. Bueno, señores, suscríbanse a nuestro canal, el Beat Radio Show. Nosotros somos Elie Arran Robin. También estamos en vivo. Pasamos en vivo. Preguntan por ahí que si WrestleMania tiene más gente. ¿Quién? ¿Quién? WrestleMania. Si tiene más gente, dije que qué es. Y eso, espérate, déjame aportar algo más. Eso lo hizo a mi mamá. Esos 80 millones de personas que yo le estoy diciendo, es cada dos semanas que están viendo la televisión y que están viendo las carreras. A veces hay carreras semanas consecutivas. O sea, si tú sumas la cantidad de televidentes que hay durante el año, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de billones de personas viendo una carrera. Mira, y con esto yo cierro. Hablaron de que Chojeo Dani abrió investigaciones. También hay un jugador de la NBA. ¡Ey! ¡Bien! ¡John Ty Porter! ¡No, no, deja eso ahí! ¡Odiós, suelta, suelta! ¡Adiós, suelta, suelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, suelta, 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 suelta!